Porque fueron, semos. Porque semos, serán. Principio con un saludo patuillos los yayoflautes, portavoces, colectivos, a la Pletaforma Hermana de Afertaos por la Improteca, Joaquín Hercura, las marchas a favor de la dignidad de las personas humanas, al amigo estos y lluecas, a tuyos los que trabajan para que más o menos risuelle con toda la pudre que traga, que por cierto, hay que alegrarse de haber conseguido la hazaña de la conquista de derechos jurídicos para sus aguas, con una gavilla de firma, me cago en la orden cana, que en el congreso los forios salían por las ventanas. Igual que los de las vías, que va el entierro a toda marcha, y ese paseo tan bonito que han ponido a donde estaba, es un ejemplo en la lucha de la sociedad murciana. Y además, a todos los que han tenido el gusto de estar en nuestra compañía, o gaño, que celebramos el tiempo como se pasa. Los diez años de existencia de que semos yayoflautas con más peligrís y más clase que tiene toda la aristocracia y con todos los tétulos ganados ante los mismos se ganan. En la universidad de la calle y en la lucha y las batallas contra Franco, la dictadura, todo el paso a la democracia y pa' postres todas las nueces que han caído y las que caían, que en justicia y atropello o ejercias nunca faltan. Los que semos ya macocos, aunque no sea comparanza, semos igual que las brevas maures, con todas sus rayas y con el pezón pegado al tallo pa' recogerle la sal. Contriman maures, más dulces y más aperenciadas guardas. Han recogido el sol, el rugío de la mañana, han seportado lluvia y viento, han conocido las plagas y mientras no nos caigamos y sigamos en la rama, estaremos al pie el cañón. Que la vida no se arremata y hasta que a uno no la he pichado. Y tampoco que encobana su espíritu en los demás, amigos y camaradas, y el recuerdo de su paso va guiando nuestra rauta. En estos tiempos globales de economía global pasa que los granujas y los pillos al compás de la informática y aparatos digitales se esturrean como la grama. Los zagalillos de Abora y los que vengan de Zaga van a vivir mucho pío y no exagero y no exagero una miaja de lo que han bebido sus pares si la estructura no cambia y el Señor no hace el milagro de los panes de Carrasca y los pescados bendecidos lo mismo que hizo en Versailles. ¿Qué mundo vamos a dejarle a zagales y zagalas si en de la copa y hasta la raíz están pudrías las ramas por el capitalismo salvaje sin rienda control ni traba que no conoce el respeto y para que la presora humana solo importa lo que rinda y lo que aporte ganancia? Un sistema que al planeta por el cierre tierra y agua lo tieto contaminado con una crisis climática y un efleuto invernadero que ha saltado todas las alarmas porque a la capa en los vanos ya no le caben más rajas ni más bujeros al prove hemos tenido la esgracia de la epilemia del COVID que todavía da la lata el paro que sigue estando y el que te suerte y trabaja es con empleo en precario que es como ahora le llama a la explotación y a uso después la guerra de Ucrania con el Putin y la OTA que anda 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 y anda y la crisis energética por si nos faltaban plagas lo cual que yo no me explico las influencias tan raras que tiene a su vierga con la excusa de los de Ucrania para que cojan esos precios los ajos las calabazas calabacines y nabos y la freba es ni mentales con los nabos tan hermosos y breba en abundancia que tenemos en la huerta y la mierda que le pagan en el bancar huertano me parece a mí mucha cara y como estamos en fiesta pues ya no cuento más gracias que pesco un telediario con las noticias que saca en Comedio o la Comía que te se quita la gana pues bueno las perspectivas vais a ser que están bien claras y no tienen muchos secretos está anteagamos falta luchamos por la defensa según reza en el programa de un mundo mejor más justo lucha que también abarca la defensa de las pensiones si no revientan la caja y se la gastan en piulas por eso hay que bregilarla que no afluta solamente a los yayos y a las yayas hay que defender lo público para los que vengan de zango no a la privatización de sanidad y enseñanza y que sean de calidad que los expuestos se pagan que no haya casa sin gente y tampoco gente sin casa por eso no a los desahucios si a la igualdad necesaria entre mujeres y hombres y no rabioso a la laca de la violencia machista y aquí están los yayos flautas que si hay que manifestarse a la hora que sea en marcha que eso es bueno para las ruillas para los tuillos y el arca y si toca apoyar se apoya y si toca charlar se charlar que eso mantiene a las neuronas alejadas de la ignorancia y si hay que defender se defiende y cuando toca trabajar se trabaja que eso es bueno para el azúcar sobre todo cuando está en arza y si hay que aportar se aporta que aquí otra cosa no pero experiencia hay amantá quizás vamos poco a poco porque la carrera es larga y venimos de muy lejos y para más no dan las patas pero vamos caminando con la fe y la confianza de que hay que hacer lo que se hace y se ha rematado la parva y si hay que beber se bebe y si hay que zampar se zampa que si eso es bueno para el cuerpo también es bueno para la arpa arremato esta leyenda que estrecha pero larga mirando hacia el infinito recordando a los que faltan con un abrazo hacia el cielo y antes fisa nuestra marcha y un recuerdo para Benjamín que fue un luchador de talla de los que hiciera Alberto Bré en verso esas palabras hay quien lucha toda la vida que lástima que se vaya esos son imprescindibles un abrazo con todo el arco aplausos 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 aplausos